Mi camarada Natanael Cano, híjole, le dan agua de riñón en un evento, en una botellita, él pensaba que era tequila, le dieron miaderilla en una botella, le pegó el trago y pues probó, y no le gustó, se enojó. Le dije, todo empieza porque él ha estado diciendo en sus en vivos, en sus eventos, que a las gorditas les va a cobrar doble, que no quiere que las gorditas vayan a sus conciertos, Nata, stop, stop, hey, ¿cómo? No, las gorditas son amor, cariño, colchoncito en tiempo de frío, las gorditas son un amor, Nata, stop, stop. ¿Qué tienes en contra de las gorditas? Las gorditas te dan calor en tiempo de frío, te protegen, te cuidan, las gorditas son puro amor, mire, ¿cuál video? Primero les pongo el donde dice de las gorditas o donde se le dan la miadería pensando que este que... Primero las gorditas, vamos con las gorditas, espérame. La neta, las gorditas no me gustan y no me importa que se enojen, pienso subirles el precio de los boletos para que paguen doble. Aquí está donde le dan la botella de miadillo.